La virtud de la castidad que la estoy viviendo con mi pareja y me dicen que lo único que hago es reprimir la sexualidad, entonces que tengo un problema. En realidad no. En realidad, si el psicólogo puede lograr entender, a partir de su formación y de su vivencia también, lo que esa persona está vivenciando y no lo trae como una problemática, no hay que ir a problematizar algo que no es un problema. Entonces hay que fortalecer eso y después trabajar lo que la persona trate, justamente. Ok, bueno, sí, a ver, me parece que es un tema muy interesante hoy para trabajar en la actualidad, porque con el contexto de pandemia y todo lo que viene pasando, entre otras cuestiones sociales, la verdad que es la emoción, y ya ahí la podemos empezar a definir, que reina en este momento. Entonces, para que los que están del otro lado puedan entender, si alguna vez se lo han preguntado y no han obtenido la respuesta, esta es una emoción y como toda emoción, justamente definido etimológicamente, es aquello que nos lleva al acto, nos lleva a actuar, nos lleva justamente a algún tipo de conducta que podemos observar o no. Generalmente son más conductas observables. El miedo no es algo malo en sí mismo. Justamente el miedo, filogenéticamente hablando, yendo para atrás en la historia de la humanidad, nos preparaba para algo. Salía el hombre de las cavernas y tenía que llevar el pan a su casa, por así decir, tenía que cazar, se encontraba con un león, se encontraba con un animal salvaje, y tenía dos opciones, o luchaba o huía. Entonces, el miedo es protector, es justamente una emoción que nos va a proteger en su justa medida, pero cuando está sobrepasando los límites, termina convirtiéndose en algo más de un cuadro clínico, algo patológico, cuando las personas, por ejemplo, experimentan, no sé, un ataque de pánico, crisis de ansiedad, etc. Entonces, el miedo, perdón, ¿es malo en sí mismo? No, no es malo en sí mismo, y como toda emoción, nos lleva a hacer una conducta. Está mal entendido socialmente que hay emociones que son buenas y emociones que son malas, eso vamos a desterrarlo. Las emociones no son buenas ni malas en sí mismo, sino que nos llevan a conductas que son buenas, nos llevan a conductas que básicamente son malas para uno o malas para los demás. Por lo tanto, ¿tener miedo es un problema? No, siempre y cuando uno pueda administrar y controlar esa emoción, no es ningún tipo de problema. Nos va a proteger para algo, por ejemplo. Yo generalmente suelo poner muchos ejemplos para que se entienda. Vas caminando a las 3 de la mañana por algún tipo de barrio connotado peligroso en alguna ciudad, hay algo de nuestro sistema que en realidad tiene algún tipo de falla porque todas las emociones que la gente entienda son alarmas, ¿no? Si vos vas con el auto por la calle y acabas de cargar nafta y se prende la luz de la nafta, bueno, la alarma está funcionando mal. Pero si no tenés combustible, la alarma te está diciendo, bueno, tenés que ir a cargar nafta porque el auto si no se va a detener. Por lo tanto, las emociones nos preparan para algo, nos llevan a la acción y esa acción puede ser que me agarro miedo y me quedé paralizado o me agarro miedo e hice un montón de acciones para poder trascenderlo, administrarlo y salir airoso de la misma. Es decir, por ejemplo, en el barrio peligroso acelero el paso o me tomo un taxi o voy acompañado con alguien por más dudas. Entonces el miedo me está protegiendo justamente de algo. ¿Es malo en sí mismo? Que quede claro, no, no es malo en sí mismo. Bien, eso está buenísimo aclararlo porque creo que todos pensamos que tener miedo está mal, pero bueno, muchas veces nos ayuda a esto como decías vos, a poder sobrevivir y viene como ya en nuestra persona. El tema es que la sociedad en la que estamos viviendo quizás estamos como con niveles de estrés y de miedo al palo todo el tiempo y creo que muchas veces nos pasa que el nivel de estos miedos supera lo normal, digamos. Exacto, ahí está el problema. Cuando supera ese nivel tolerable, en realidad lo que está fallando muy probablemente es la interpretación. Nosotros tenemos un axioma o una verdad dentro de nuestro mundo psicológico que no son los eventos ni las circunstancias sino la interpretación de los mismos. Porque si no, ante una misma situación, todos reaccionaríamos de la misma forma. En cambio vos reaccionás de una manera, yo reacciono de otra, el vecino reacciona de otra. Porque no es el evento en sí el problema, sino como yo también interpretando eso que viene de la fuera. Y cuando este miedo, que es una emoción que aparece, cuando tengo que luchar o huir, pasa a ciertos niveles, ahí viene la problemática, ahí vienen los trastornos de ansiedad, ahí vienen los trastornos, los cuadros clínicos que hoy lamentablemente se están viendo un montón y sobre todo la pandemia y todo este contexto está generando cada vez más. Y hablar de la depresión, obviamente. Sí, por supuesto, con el tema de la pandemia, por ejemplo, yo tengo algunas amigas que me han contado que, bueno, que nunca jamás habían tenido estas sensaciones de parálisis, de sentir como que se te acelera el corazón, como que te cuesta salir a la calle. Y bueno, cuando empezamos a salir de toda esta situación de cuarentena tan larga, muchas personas empezaron a encontrarse con esto que no conocían, ¿no? De este temor como excesivo. ¿Y cuáles son las herramientas que podemos utilizar como para ir nivelando esos niveles de miedo extremo que podemos llegar a tener? Que podamos hacer como en el día a día. Sí, igual hay que diferenciar. Cuando hay un miedo extremo que se convierte en un miedo patológico o un miedo crónico, ahí sí pedir ayuda a un profesional que pueda guiar y conducir el proceso porque si estoy viviendo esa situación y encima no tengo las herramientas necesarias porque no tengo por qué conocer cómo administrar el miedo, termina siendo más peligroso y termina reforzándose la sintomatología. Por lo tanto, miedos normales, como decía antes, todos tenemos, ¿qué herramientas contamos? Bueno, el primer punto siempre de generar una inteligencia a nivel de la emoción que es diferente a una inteligencia racional. Generalmente todos tenemos connotado que el inteligente es quien puede analizar, racionalizar, hacer cuentas, etcétera, que ese sería más por otro lado, pero es lo que en general más se conoce. La inteligencia desde el punto de vista emocional, el primer punto que tenemos que saber es que si yo no me conozco a mí mismo no tengo posibilidad de saber qué me pasa, ergo no tengo posibilidad de administrar esa emoción que estoy viviendo. Entonces, obviamente que tiene un contenido histórico, que no todos reaccionamos de la misma manera, que va a haber un contenido de temperamento dentro de la personalidad. Nuestra personalidad es una formulita que podemos describir rápidamente que tiene que ver con nuestro temperamento más nuestro carácter. Nuestro temperamento es aquello que viene más heredado, son cuatro en general, que no vamos a puntualizar ahí, pero nuestro carácter es por los aprendizajes que hemos tenido, las socializaciones, etcétera. Entonces, no todas las personas reaccionan de la misma manera, no todos funcionan, por ejemplo, con el miedo como primera emoción de respuesta, sino por ahí aparecen otras. Entonces, ¿cómo las administramos? Primero conociéndome. Si no conozco de qué manera yo reacciono frente a los estímulos que provienen del exterior, me va a costar un poco saber si es miedo, es lo que me pasa generalmente con la mayoría de los pacientes, que les cuesta diferenciar entre, por ejemplo, un pensamiento, una emoción y un acto. Bueno, se empiezan a confundir. No, pero esto es un pensamiento, esto es una emoción. No, 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 son cosas completamente distintas que van encadenadas unas con la otra y que tenemos que tratar de conocerlas y saber bien lo que es para poder decir, bueno, acá tengo miedo o acá, por ejemplo, estoy enojado o estoy triste o estoy alegre. Pareciera que son muy distintas, pero en realidad tienen muchos puntos en común, muchas de ellas. Entonces, el primer punto es conocerme a saber cómo reacciono. Vamos a agregar un segundo punto. Una vez que me conozco, puedo empezar a gobernarlas. Es decir, entre la emoción que aparece y el acto que me dispara, empezar a mediatizar. ¿Qué es mediatizar? El pensamiento que ingresa entre medio de estas dos esferas para justamente separar el impulso. Si nosotros tenemos una emoción, miedo, y el acto es, me metí en la cama, no hay mediatización. No hay pensamiento en el medio que diga, por ejemplo, contradiga esa emoción, que lo racionalice, que lo lleve como si fuese una corte, a un juicio. Bueno, ¿por qué esto es de esta forma? Porque tenemos que decir algo muy importante. Las emociones no se disparan de manera random. Es decir, no se disparan al azar. Sino algo que sucede es que, de acuerdo a como nosotros lo estemos pensando, es la emoción que se va a disparar y, por consecuencia, los actos que vienen concomitantes. Entonces, todo va a ir de la mano de cómo estemos pensando. Me pueden decir, pero bueno, a ver si es fácil. No, el tema es que hay muchos pensamientos que ni siquiera sabemos que están. Muchos pensamientos provienen de nuestro inconsciente, muchos pensamientos son automáticos, que son estructuras ya creadas, y muchas veces uno solamente puede ver una parte de la película. Por eso ahí después entra el profesional de la salud mental, no cualquiera, para poder influir ahí. Entonces, como que tenemos que tratar de, en algún momento de la vorágine del día, frenar y decir, bueno, a ver qué me está pasando, ¿no?, con esta situación. Sí, a ver, siempre lo mismo. Tentar como tener un ratito de reflexión con uno mismo, de decir, a ver, no sé, estoy sintiendo algo raro acá, viste que a veces se sienten acá las emociones. Bueno, me esperé en un ratito a ver de dónde viene esto, porque a veces no sabemos ni de dónde viene. A veces estamos medio angustiados y no sabemos. Sí, la angustia es otra cosa. La angustia es un estado más inespecífico, por lo tanto, cuando estamos angustiados no tenemos bien, la angustia no tiene objeto, es decir, no la puedo como vincular a algo, sino es como un espectro un poco más amplio. Pero sí, cuando tengo, por ejemplo, trayendo el tema de hoy, que es el miedo, y el miedo es una reacción de peligro inminente hacia mi persona. Por lo tanto, esa es la definición del miedo. Yo estoy en peligro, que no quiere decir que el estímulo sea real y presente, es decir, no quiere decir que sea el león que me sale a comer, sino que el león puede estar acá, que en la mayoría de los casos el león está acá adentro. No pasa nada en la realidad y uno está viendo, no sé, una serie y de pronto empezó con la taquicardia, ¿no? O de pronto empezó con el malestar, o de pronto empezó con la opresión en el pecho, que vos decís, ¿se siente acá? Sí, son todas reacciones psicofisiológicas completamente normales cuando hay un estímulo real al cual tengo que traer miedo. Cuando el mismo es imaginario, es decir, en el espectro de nuestra mente, ahí está el problema. Bueno, tengo esto que trabajarlo para justamente disminuir la intensidad. Bien. Y en el caso de, suponete que nos vamos a dar un paso importante en la vida, no sé, el que sea. Sí. Empezamos una carrera nueva, no sé, nos vamos a vivir solos, nos estamos por casar, no sé, estamos por tener un hijo, situaciones que nos van ocurriendo, ¿no? En esos momentos, eso que sentimos también es miedo, ¿no? Con el, no sé, estoy por, o algo más simple todavía, estoy por exponer para rendir la última materia antes de recibirme. Y eso que siento antes, ¿no? También es miedo. ¿Sería esa emoción? ¿O es otro tipo de... Sí, a ver, en general, cuando hay eventos de esta magnitud, la emoción que más tiende a dispararse es la ansiedad, que es muy finita con el miedo, porque la ansiedad es una emoción sustitutiva que por detrás va a tener el miedo como último escalón, por así decir, porque la misma, la ansiedad, es justamente una emoción que aparece cuando salgo de la situación presente y me voy a una situación futura con preocupación e incertidumbre como los principales elementos. Por lo tanto, cuando uno va a rendir y el miedo en general que está por detrás de la ansiedad es a desaprobar. O cuando te vas a casar, bueno, todos los fantasmas que aparecen por el cambio de estado y todo lo que sabemos, y hablar con la paternidad, con la maternidad, que es un cambio de vida radical. Por lo tanto, la ansiedad generalmente es lo que aparece como en el foco del primer plano y cuando corremos un poquitito esto tenemos sí el miedo. Y el miedo es, como veníamos diciendo, una reacción de peligro inminente. Bueno, ahí lo que hay que preguntarse racionalmente es ¿cuál es el peligro que yo estoy teniendo acá? Si desaprobas un examen, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Ay, no me recibo en el tiempo que tengo que hacerlo. Estás recibido hace más tiempo. ¿Cuál es el drama, no? Se tienden a configurar generalmente, que es uno de los puntos de la ansiedad, pensamientos del estilo catastrófico. Entonces, desaprobar un examen es lo peor que te puede pasar, dar un paso en lo peor que te puede pasar o el peligro que viene. Bueno, todo eso hay que empezar a relativizarlo justamente con herramientas concretas para disminuir el caudal de la intensidad de los pensamientos, que son los que van a disparar esto. Bien. O sea que es como si fuera un iceberg, ponele. Lo primero que vemos es la ansiedad y más abajo se puede esconder el miedo. Está ahí el miedo. En ese caso, de esta situación estamos hablando en general porque obviamente habría que ver el caso a caso, ¿no? Pero en general, cuando hay un evento futuro, futuro inmediato o futuro lejano, que me pone medio un jaque, lo más probable es que aparezca esto por delante y cuando corremos un poquitito el telón encontramos esos miedos en general, ¿no? No voy a hablar en caso específico porque habría que ver el caso. Tal cual. Y ahora yendo un poquito más a lo que es la fe, ¿no? A mí me pasa muchas veces que pienso, bueno, no sé, dar este paso me da muchísimo miedo, ¿no? Hacer esto, no sé, cosas a veces súper chiquitas, no sé, tomarme un avión, ¿viste? Me da miedo. No sé, esto que tengo que hacer me genera mucho temor. Pero a la vez sé que soy creyente, sé que tengo un Dios que está conmigo, sé que me acompaña, pero igual no puedo evitar como tener estos miedos, ¿no? Y a veces me pregunto si no es como un poco contradictorio ser creyente, saber que tengo un guardián, ¿no? Como la canción que puse para recibirlo. Pero a la vez sentir un montón de miedo y a veces lo puedo rezar y lo entrego y todo, pero como que esos temores no desaparecen. Y a veces hasta me siento un poco culpable, le digo, uy, esto ya lo recé, pero ya se lo dije a Dios, sé que está conmigo, pero igual no puedo salir de este miedo, ¿no? A ver, la variable espiritual se va a montar sobre nuestra variable humana, por lo tanto, si nuestra humanidad está medio en madera balsa, esa espiritualidad se va a montar sobre esas maderas que no tienen un asentamiento concreto. A lo que vamos hablando más fácil, si yo estoy lleno de miedo, si nunca me he trabajado, o miro mi parte humana medio con recelo, la espiritualidad se va a montar sobre eso. Muchas veces, por ejemplo, esto me lo ha dicho hace rato una vez, ¿no? La confianza en la providencia en realidad es una propia proyección de la confianza en vos mismo puesta, proyectada en la providencia, ¿no? No me ayuda, no nunca recibo nada. Bueno, ¿cómo andás vos con tu propia confianza en tus propios actos? Una de las cuestiones que uno ve mucho en los ámbitos religiosos es que se espera como el pensamiento mágico, ¿no? Bueno, Dios, si yo oro solamente Dios me va a ayudar. Sí, obviamente que te va a ayudar, pero Él va a abrir la puerta donde tu acción también se dirija. O sea, bueno, no, necesito trabajo y voy a rezar. Sí, rezar, espectacular. ¿Tiraste algún CV? No, no tiré ninguno. Claro, ¿mandaste algún mail? ¿Te bajaste LinkedIn? No sé, ¿sonas shops? No, la verdad que no, porque Dios me lo, no, no lo va a hacer así. Puede pasar un milagro, obviamente que sí, pero en general eso no ocurre de esa manera. Bueno, quiero un novio, bueno, ¿saliste a buscar un novio? No, lo voy a esperar a que venga sentado en la silla, no, no va a venir en ese sentido. Puede ocurrir, obviamente que sí, no vamos a hablar de casos puntuales, pero lo que vamos a hacer es la propia acción justamente es la que uno tiene que poder hacer. O sea, acción mata ansiedad, acción mata miedo. Esa es una acción, una variable que tenemos importante. Por lo tanto, ¿va de la mano ser creyente con tener miedo? Sí, básicamente las emociones son intrínsecas a la propia humanidad. Ser creyente o no, no tiene que ver con que tengamos miedos o no. Sí, básicamente, se va a montar esa espiritualidad que nosotros llevemos, esa fe que nosotros llevemos sobre nuestra humanidad y tenemos que trabajar esa humanidad justamente para que esa fe no caiga en saco roto, que muchas veces obviamente a todos nos pasa o nos ha pasado. Totalmente. Y desde la fe, ¿vos pensás que podemos tener alguna herramienta que nos ayude a ir superando estos miedos? Desde la fe, si tenemos alguna herramienta, yo creo que, bueno, obviamente la herramienta por definición tiene que ver con la colaboración, ¿no? Esa es la herramienta por definición. Yo diría también que el Rosario es una gran herramienta para absolutamente todas las cuestiones que tengamos porque va a ir haciendo que nuestra confianza en realidad no esté en relación directa a lo que consigo, sino que sea una confianza que persevera a pesar de que quizá no nos salga todo bien o no nos esté saliendo todo bien. Entonces, herramientas mágicas no vamos a tener acá en nuestra fe no tenemos magia, lo que tenemos es herramientas y tenemos acción justamente. Me parece que eso es algo bastante importante que lo podamos plasmar de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a accionar, vamos a rezar que justamente es una acción en sí misma y vamos a tener la posibilidad de ir hacia aquello que querramos custodiando nuestra humanidad y no descuidándola. Muchas veces tiende a pasar que espiritualizamos todo, ¿no? Bueno, todo es espiritual, no todo no es espiritual. Tampoco todo es humano, si no entramos en una dialéctica materialista, ¿no? Hipermateria o hiperespiritualización, no. Básicamente es un entrelazado de las dos esferas que tienen que poder verse, bueno, a ver qué aplica acá. No, esto es más del orden de lo humano, la verdad que me está pasando que tengo muchos miedos, después veré cómo de lo espiritual puedo tratar de entregar esto y que la gracia actúe para tener los menos miedos posibles confiando en que hay, obviamente, un padre, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que se queden con esta idea, ¿no? Lo espiritual se va a montar sobre esta humanidad y tenemos que ver cómo está la misma. Perfecto, súper claro, Pablo, como que, como vos decías, ¿no? No va a venir así como, salvo alguna que otra excepción, un milagro del cielo, ¿no? Como, bueno, orarlo, orarlo todo lo que podamos, el rosario, a mí también, bueno, les puedo contar que me ayudó un montón, me ayudó un montón en muchas situaciones particulares. Acá hacemos rosarios en vivo, ustedes ya saben los que están del otro lado que se pueden sumar, pero bueno, sí es una gran herramienta que tenemos, María, para el tema de ayudarnos a salir o para ayudarnos a dar pasos, ¿no? Para los pasos, María es como que es muy compañera en ese sentido. Y otra duda también que se nos planteaba es, es una asociación que hacemos no sé si te pasó alguna vez, pero me ha pasado y lo he escuchado mucho también en otros hermanos, eso de pensar, bueno, tengo miedo de lo que me va a pedir Dios o tengo miedo de que Dios me pida, no sé, dejar algo atrás, ¿no? Por ahí en algún proceso que tenemos que atravesar, Dios nos invita a dejar algo atrás, a dejar de hacer algo que no es bueno para mí, pero que igual a mí me gusta hacerlo, o a dejar también quizás alguna persona, en el camino. Esta como asociación que hacemos de tenerle miedo, ¿no? A Dios. ¿Qué pensás? ¿De dónde puede venir? ¿Es propio de nuestra humanidad? A ver, hay relaciones bastante profundas con ese concepto porque muchas veces, y esto obviamente que se entienda que es en el contexto de un, por ejemplo, un tratamiento, un trabajo psicoterapéutico, hay que ver qué imágenes nosotros proyectamos de nuestra humanidad, de nuestros vínculos, de nuestra propia vida, en la imagen de. Esto es muy corroborable en la clínica cuando hay distintas falsas imágenes, la relación directa que han tenido con una imagen terrenal, para no poner el nombre puntual, ¿no? Pero en general termina pasando muchas veces eso. Estamos hablando de generalidades, no estamos hablando de casos particulares porque cualquiera del otro lado puede decir, bueno, no, eso a mí no me pasa, buenísimo, genial, no quiere decir que le tenga que pasar a todos, pero muchas veces y en la casuística me encuentro o nos encontramos en general con esto, ¿no? con la idea de, o con la imagen proyectada en este Dios de vínculos que he tenido, bueno, he tenido inconvenientes con, no sé, las restricciones, los límites y ciertas tipos de conductas que han hecho conmigo, bueno, Dios no me ayuda en nada y me deja solo, típico, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es desprender. Por ahí en la imagen del Dios castigador, por ahí también. Exacto, exactamente, ahí lo que hay que desprender es la imagen humana que está proyectada en ese Dios Padre para que pueda quedar objetivamente en valor absoluto la imagen de Dios que justamente no es estas falsas imágenes pero por eso no es tan sencillo porque la variable espiritual y la humana como hablaba antes son muy finitas en cuanto a sus caminos muchas veces una se mete en una y otra se mete en la otra entonces acá hay un problema muchas veces cuando uno trabaja con personas que son creyentes y que seguían espiritualmente muchas veces las intervenciones del sacerdote muchas veces se mete en el terreno humano muchas veces en la intervención del psicólogo se mete en la esfera espiritual y hay que trabajar de manera coordinada para que cada uno se mantenga dentro de su espectro porque si no es muy tentador meterse en el área que en realidad a uno no le corresponde y al otro tampoco le corresponde entonces eso hay que siempre tenerlo en cuenta porque muchas veces pasa esto ahí Mati nos pregunta si se pueden trabajar en conjunto las dos variables la espiritual y la espiritual sí, se pueden trabajar en conjunto sí, claro se pueden trabajar en conjunto nunca pecando ni el sacerdote de Dios ni el psicólogo de Dios porque lo que hay que hacer es trabajar de manera interdisciplinaria se puede trabajar la pregunta es ¿se puede trabajar de manera interdisciplinaria con un sacerdote? obviamente que sí obviamente que sí ¿por qué? porque las tres variables que nos componen antropológicamente hablando la espiritual la psicológica la corporal como si fuera un triángulo tienen que estar lo más equilátero posible si tenemos mucha disociación entre ambas generalmente hay una problemática hoy en día estamos viendo que la variable espiritual en general insisto con lo mismo está bastante anulada ¿no? está bastante anulada o está teñida por generalmente ideologías varias por lo tanto eso hay que tenerlo también muy presente respondiendo a Mati ¿se pueden trabajar? sí, claro sí, sí obviamente si hay un estoy hablando de psicología puede ser otra área ¿no? pero si el psicólogo está formado para poder trabajar espiritualmente lo que va a hacer es entender con esa cosmovisión y después dejarle al guía espiritual en la puerta para que lo pueda trabajar lo mismo el guía espiritual para con el psicólogo cuando hace un análisis y dice para acá hay mucho de lo humano yo no me voy a meter ahí porque no tengo por qué no soy un profesional se lo mando a y lo mismo con bueno veo que hay ciertos elementos que requerirían por ejemplo que haga un diagnóstico para una liberación perfecto se lo mandas a el sacerdote X y así ¿no? bueno justamente ahí me pasó la paciente que está en búsqueda bueno a ver andá con tal sacerdote a poder tratar de hacer esa inspección no lo vamos a hacer en este espacio porque no corresponde solamente vamos a dejarlo en la puerta de entrada para que después Dios también actúe y guíe en ese proceso ahí nos dice Mati gracias sí súper también súper claro entonces bueno algunos psicólogos que tienen alguna formación espiritual quizás pueden hacer como este reconocimiento de mira esa no es mi área necesitas como ir con un guía espiritual ¿no? y a través también no sé si será muy común que por ahí el sacerdote o un guía espiritual te invite quizás a considerar que es necesario ir con la terapia ¿no? depende hay algunos que realmente sí porque porque entienden cómo funciona yo trabajo coordinadamente con un sacerdote donde nos mandamos casos y hay muchos que trabajan de esa forma y hay otros que no por X cosa que será propio de cada uno de ellos ahí no me voy a meter pero sí hay que tener la humildad necesaria para que insisto el profesional de la salud mental no pase por sacerdote o se la juegue de determinada imagen y el sacerdote lo mismo es decir lo humildad esto es humano andá esto no tiene que ver con lo espiritual tu oración está bien esto está bien bla 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 pero acá hay que revisar qué pasa con estos puntos bueno no me voy a meter yo andá de tal perfecto y ahí trabajamos de manera coordinada perfecto perfecto bueno nada más o menos ya fuimos respondiendo a todas las preguntas y el público que está ahí del otro lado si tiene alguna más por ahí lo aprovechamos a Pablito bueno entonces las herramientas que tenemos son estas autoconocernos tratar de preguntarnos a nosotros mismos que nos pasa yo esto bueno lo tuve que trabajar mucho en su momento hice terapia y era como me acuerdo necesito acordar a mi psicóloga me decía mucho esto fíjate vos que pará en algún momento del día registrá la emoción porque viste que a veces uno puede vivir con mucho miedo durante un montón de tiempo o como vos decías con angustia que es otro tipo de emoción y ni siquiera darse cuenta como que lo vas lo vas tapando con otra cosa obviamente que no no es tan sencillo ¿no? es solamente agitar es un proceso donde consta de muchas patas consta generalmente de varios objetivos uno histórico donde hay que ir a ver por qué me está pasando esto hoy y otro que tiene que ver con la actualidad de justamente cómo actuar en esos momentos para reducir ¿no? el malestar entonces ir a una terapia no es ir a una charla con un amigo no tiene que ver con una charla de café sino tiene que ver con obviamente personas preparadas para poder abordar esto cuanto más variables maneje el psicólogo para mí entender mucho mejor porque se puede ver a la persona de distintos lugares y mayor posibilidad de ayuda y más si hablan hoy en día hay mucha por lo menos a mí me llega mucha demanda de personas que de profesionales que traten de hablar un mismo lenguaje ¿no? bueno no sé yo llevo a la terapia la virtud de la castidad que lo estoy viviendo con mi pareja y me dicen que lo único que hago es reprimir la sexualidad entonces que tengo un problema en realidad no en realidad si el psicólogo puede lograr entender a partir de su formación y de su vivencia también lo que esa persona está vivenciando y no lo trae como una problemática no hay que ir a problematizar algo que no es un problema entonces hay que fortalecer eso y después trabajar lo que la persona ¿no? trate justamente si eso es súper importante lo que decís Pablo porque a la hora de salir también a buscar un terapeuta yo me acuerdo que en su momento bueno no sé googleé y me puse a buscar por ahí ¿no? encontré una buena terapeuta pero quizás uno puede encontrar alguna persona que comparta la fe o bueno en nuestro caso que somos del MOBI bueno tengo muchas hermanas que quizás van a a una psicóloga a un psicólogo que conoce lo que es el movimiento porque de repente tenés que explicar todo decir bueno yo me reúno tal vez días con una comunidad y oramos y quizás una persona que no comparte la fe no digo que no te va a saber guiar y que no va a poder hacer un trabajo pero como que te ahorras ¿no? un par de pasitos y la persona comparte tu fe conoce conoce el lugar donde vos pertenecés también ¿no? completamente completamente sobre todo por ahí conoce el lugar mejor porque vas a ver cuáles son las dinámicas pertinentes ¿no? pero si no que pueda tratar de estar dentro de ese carril por así decir o sea vivenciar la misma fe y experimentarla va a ser en un punto un poco más fácil para como decía antes ¿no? no problematizar cosas que no son un problema realmente abordar los puntos claves que la persona trae porque si no muchas veces se termina en un divague general donde no se llega absolutamente nada y ahí obviamente llamo a los profesionales de la salud mental que realmente están preparados para esto porque también hay mucha profesión alternativa que está ocupando lugares que no debe ocupar y que no tienen justamente la capacidad para trabajar con esto ¿no? cada uno en su especialidad ¿no? vos sos abogada trabajas como abogada ¿no? como médica y así cada uno en lo suyo a mí me parece súper importante eso también aclarar totalmente ahí tenemos una preguntita de Diane que también la verdad que en algún momento se me ocurrió nos pregunta si los miedos van mutando a medida que nosotros vamos creciendo dice que siente que hay miedos que son persistentes y otros que van apareciendo recién ahora sí a ver puede haber miedos históricos que si nunca se han trabajado quedan como rondando y van apareciendo según el estímulo del momento o sea la situación que estoy viviendo y puede también aparecer quizás algún miedo más nuevo pero que en realidad si uno lo empieza a mirar y analizar que analizar tiene que ver con la posibilidad de vivir en partes y profundizarlo muy probablemente haya algún hilo conductor con algún otro gran miedo que tengo en el pasado ¿no? obviamente que los miedos y las emociones tienen mecanismos de desplazamiento un montón de cosas que son técnicas y no vienen al caso pero si por ahí uno le pone un poquito el ojo probablemente podría haber algún patrón común con algún miedo anterior no, tampoco que somos personas que tenemos 18 millones de miedos todos distintos en general hay grandes ejes en los cuales pareciese que son inconexos pero tienen una relación habría que verlo obviamente insisto en el caso a caso estoy bajando una generalidad que aplica muchas veces sí bueno un poco va pasando me parece a mí que uno va creciendo y bueno como que los pasos por ahí importantes que vamos en la vida nos dan miedo entonces como que das un pasito y superaste un miedo y de repente bueno te encontrás con otros pasos que tenés que dar y nuevos miedos que surgen de pasos ¿no? de lo que vamos viendo como que el calor se va iluminando me causaba gracia el comentario seguiré con terapia bueno sí obviamente muchas veces necesitamos no estoy haciendo una apología de la terapia obviamente que siempre va a servir que las variables no se reemplazan es decir que lo que hace la espiritualidad o la fe tampoco o sea va a ser complementario a lo que hace obviamente una terapia como hablamos a un inicio ¿no? de las diferentes esferas por supuesto ahí tenemos otra profeta sí obvio claro la fobia es un miedo irracional exponencial es decir es un miedo que está más más es decir que está completamente exponenciado y bueno las pesadillas en realidad son una manifestación justamente de algún proceso intrapsíquico que está sucediendo en general relacionado con un bien consciente que está pasando a la conciencia en determinado momento pero sí hay una relación directa es más es por definición una fobia justamente no sé una cosa hay una arañita ponele caminando atrás de la pared y vos la ves y decís bueno no pasa nada voy y la mato no me gusta porque no me gustan las arañas y otra cosa que aparezca una arañita y yo tenga que salir corriendo del vivo en este momento y tirarme bien lejos y llamar a alguien para que la mate ahí tenemos un miedo irracional es decir no hay una una coherencia entre el objeto y lo que yo estoy vivenciando es una fobia y generalmente hay algo como otra cosa o algo por detrás de esa fobia o es como un miedo irracional y se trabaja y ya está o está vinculado con algo más profundo digamos sí siempre por definición está vinculado con algo no es que soy fóbico y tengo una fobia a algo porque sí sino que esa fobia está directamente relacionado con algo que en algún momento me ha sucedido que no se le puedo poner la palabra necesaria y que en realidad queda como una representación que va a tomar el objeto como si fuera una posesión por así decir demoníaca va a tomar el objeto de algo la araña la cucaracha las agujas lo que sea para justamente terminar de disfrazar lo que me está pasando por eso no es tan sencillo de poder llegar a esas resoluciones pero sí obviamente que se puede sí me imagino que debe llevar un proceso de trabajo muy largo y me gustó esto que dijiste de ponerle palabras o sea poner en palabras que importante eso también de poder poner en palabras lo que nos pasa que es muchas veces lo que bueno lo que nos oprime ¿no? bueno también está un poco vinculado a lo que vos decías de la ansiedad bueno muchas veces también pasa eso de no poder decir viste que te queda acá bueno yo en algún momento tú entonces conozco lo que es como que te queda acá viste atravesado como que sentís que tenés algo acá en el cuello que no lo podés sacar y no tenés nada y bueno son esas palabras esas emociones que uno se fue como guardando históricamente este por ahí esa es otra herramienta capaz que está buena me acuerdo que mi psicóloga me decía escribí o escribí lo que te pasa bueno hay gente que lo hace que tiene un cuaderno hace poco leía que tiene tipo diario íntimo y va escribiendo lo que le pasa está bueno la escritura terapia sí claro sí 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 a ver poner en palabra básicamente es el objetivo de un proceso terapéutico es agarrar como si fuera la caña de pescar que serían los medios como llegamos a esa interioridad y a través de la palabra y técnicamente el afecto la emoción que quedó guardada en esa situación poder expulsar porque es uno de los procesos de sanación obviamente que no solamente lo catártico es lo que vamos a o lo que va a sanar sino que hay un proceso de elaboración mucho más grande y complejo pero es la herramienta por excelencia la palabra y uno puede tener diversas formas la escritura terapia la oración obviamente que el vehículo es la palabra también ya sea verbalizada o interiorizada entonces hay muchas maneras de poder exteriorizar esa interioridad es decir exteriorizar ese interior que quedó codificado quedó como encriptado hablando del lenguaje informático que acá hay varias personas que están en ese mundo y hay que poder desencriptarlo sacarlo hacia afuera y justamente tener ahí una resunción Mati está a pleno hay muchas personas que tienen miedo a vacunarse en verdad tendría que en verdad tendría que preocupación de otra cosa habría que ver el caso a caso y también hay que ver la postura que tiene respecto a la vacunación ahí yo obviamente no me voy a meter porque es un tema bastante álgido pero hay personas que tienen determinada info por detrás y no es que hay una sustitución o un desplazamiento de un miedo puesto en la vacuna y otros tendrán miedos a las agujas y básicamente preferirán abstenerse de la vacuna pero es un tema controversial ese por lo tanto ahí no me voy a meter pero puede haber una proyección de miedo sí como también puede haber una postura básicamente que diga no la verdad que no es que le tengo miedo propiamente dicho la vacuna sino que creo que es suspensivo tal cosa me gustó esto que dijiste antes Pablo de que la oración es como un vehículo de poner en palabras y de exteriorizar lo interior me quedo mucho con esa frase porque sí a veces nos pasa a mí me ha pasado de estar en una oración y terminar como diciéndole a Dios algo que jamás había podido poner en palabras o que yo ni sabía que me pasaba así que me parece para todos los hermanos que están ahí por atrás de recuperar esto de la oración personal bueno también puede ser en la oración comunitaria pero a veces en la oración personal pueden salir estas cosas en el diálogo con Jesús en el diálogo con Dios Padre bueno pueden salir cosas que teníamos por ahí muy guardadas adentro y en una oración bueno por la gracia de Dios como que se empieza a deslabor también completamente completamente la palabra termina siendo el vehículo después obviamente va a haber oraciones que son más verbalizadas y otras que son más contemplativas y cada uno tendrá que buscar obviamente su propio estilo más de escucha o más de sacar hacia afuera pero sí siempre que esté la palabra mediatizando volviendo un inicio lo emocional y la acción justamente es lo que nos va a permitir poder poner más pensamiento más cognición a esos impulsos que muchas veces uno puede tener impulso A impulso B impulso C y limpiándolo con lo espiritual obviamente y con nuestra fe la posibilidad de la verbalización es algo muy importante para que no quede en el interior todas esas cosas bueno Pablo creo que estamos no sé si algún hermano más quiere poner alguna pregunta si alguien tiene alguna pregunta más genial si no si estaban por ahí pidiendo otro vivo ya nos tiraron un tema y todo un tema también bastante complejo el duelo y la fe los procesos de duelo y la fe que me parece que también es muy para este tiempo lamentablemente nos toca pasar a todos sí sobre todo con la pandemia mediante y muchas cosas que se fueron que se fueron viviendo sí el duelo termina siendo bastante tema de consulta y obviamente que cuanto más acompañado uno por la fe más justamente más sostenido se encuentra pero bueno es un tema bastante bastante puntual y está bueno sí está bueno pero cuando quieran yo estoy disponible sin tramo sí perfecto sí sabemos que estás ahí Pabli hay un médico que me gusta mucho a mí que es el doctor López Rosselli que alguna vez lo escuché decir que él decía que cuando un paciente le decía que tenía fe sin importar cuál fuera como que él sabía que había un plus por detrás como decir o por ahí hasta a veces le recomendaba bueno tener al fe porque bueno la fe nada en lo que es también la medicina y todo y atravesar procesos complejos de salud bueno ni hablar de un duelo es como súper importante es como vos decías esta variable espiritual que está bastante lamentablemente en nuestros días como apagada es muy importante desarrollarla ¿no? porque nos abre un montón de caminos nos abre la visión para muchas cosas sí se amplía obviamente te abre la mente se amplía la cosmovisión pero bueno obviamente que hay toda una movida social cultural global que es lo que apunta justamente a esta erradicación casi total de la fe sobre todo de la fe cristiana católica entonces eso quedaría para otro video porque es un tema para mí me apasiona para poder hablar pero hay un objetivo obviamente manifiesto por detrás por algo que lo estamos viendo en el día a día ¿no? entonces es muy importante que nosotros que tenemos la fe podamos sostenerla podamos ser perseverantes a veces a veces nos saldrá mejor orar otras veces no podemos conectar bueno otras veces pedimos más que agradecemos son todos ajustes que vamos haciendo y no están bien ni mal y vos al inicio en una pregunta decías la culpa que me quedó circulando bueno la culpa justamente es la tensión entre aquello que tengo que hacer y lo que hice bueno debería haber orado bueno yo ya sé 30 días que nació Juana y no puedo hacer un rosario pero estás haciendo el rosario justamente cuando estás con ella ¿no? entonces no forzosamente tengo que hacerlo porque no puedo ni siquiera dormir dos horas entonces lo estás haciendo de otra manera en un punto después cuando las cosas se estabilicen el primero que va a decir vamos a un sacramento haciendo muchos años de mi vida misa diaria es algo que va a estar como principal pero hay un deber de estado que nosotros por ejemplo en Johnstor llamamos de esta forma que es ocuparse de la familia entonces ahí está lo importante después si puedes rezar y bueno rezaras un poco ahora es una oración mientras estás cambiando durmiendo y así y claro no sé nuestros trabajos o lo que sea me parece que es algo importante de no culpabilizarnos cuando no nos sale todo bien tampoco relativizar la fe porque si no entramos en una fe muy tibia sino tener como los valores lo más concretos que podamos para poder accionar desde ahí y no olvidarnos obviamente lo importante sino pedir la gracia para que podamos en alguna situación puntual rezar un poco más cuando por alguna situación no se está pudiendo pero la culpa ahí entra la culpa justamente es esa tensión tengo que hacer algo e hice otra es para hacer una charla entera yo creo de la culpa y la fe viste que muchas veces sentimos esto que vos nos estás diciendo Soli bueno no sé estoy tapada del laburo termino de laburar no sé retarde no tengo ganas de nada entonces bueno no oro y no oro y como que eso es como una rueda que hace que cada vez me cueste más ir a la oración porque me siento culpable entonces digo cuando voy a orar capaz Dios se enoja conmigo y empiezo con esta con esta imagen falsa de que Dios me va a castigar entonces por las dudas no oro y lo dejo para después y entro como en ese ciclo desde el que la culpa termina consiguiendo capaz lo que el testador quiere que yo no ore entonces exactamente bueno ahí entra eso sería para otro que es hablar de las acciones del mal espíritu cuando muchas veces se relativiza y es como si fuera una imagen medio mitológica que no existe no mentira si existe y es tan completo como este celular pero justamente la culpa tiene la característica de que estoy cometiendo una falta estoy cometiendo alguna falta de tipo moral estoy cometiendo algún tipo de acción adversa lo que tendría que hacer y ahí la pregunta que ingresa es bueno pero pará ¿qué sería orar para vos? no orar para mí es dos horas con el cuaderno no, ahora cinco minutos ya estás orando ¿no? eso lo podemos extrapolar directamente a lo humano quiero hacer ejercicio físico y no puedo porque no me dan los tiempos bueno, salí a caminar tres cuadras hiciste algo como yo decía antes bueno, no puedo hacer el rosario porque quizás me está costando un montón porque los horarios porque el dormir bueno, pero por ahí haces dos ave maría cuando te fuiste dormir listo, estás haciendo algo ahí entra la variable de la perfección de la exigencia con lo mismo y la claro y la proyección y la imagen obviamente de Dios me va a castigar si yo no hago entonces digo la fe más desde las leyes que tengo que cumplir y no tanto de la evidencia obviamente que es un entramado súper complejo que tiene muchas aristas y habría que desarmarlo por completo para ver a la persona qué es lo que le está pasando y qué nexo se está haciendo entre cada uno de los elementos pero al groso modo esa culpa justamente es tenía que ser A y se ve bueno, esa distancia es la generadora de la angustia en el medio ¿no? como diría justamente Foucault en uno de sus escritos aquello que es histórico donde rompe algo en el medio el pasado con el presente la angustia es lo que lo llena en cambio el proceso evolutivo que no tiene rupturas en el medio es aquello que nos permite que la angustia no se genere sí, totalmente yo creo eso muchas veces somos exigentes con nuestra propia fe que sí es muy interesante y Mati aporta también es súper interesante esto ¿no? de bueno somos por ahí tenemos una personalidad exigente en todos nuestros ámbitos y con la fe también nos pasa eso ¿no? entonces también puede pasar de sentirnos no sé si la palabra es angustiado no sé pero de sentirnos mal porque nuestra fe está como apagada como y ahí como nada también nos vamos alejando ¿no? de Dios y también de la felicidad y la alegría del Espíritu en la que nos invita a vivir en el Evangelio ¿no? exacto pero desde lo humano ahí es bueno me alejo porque no está saliendo lo que quiero es decir me estoy guiando por la expectativa que en realidad es más imaginaria que real bueno a ver no me sale rezar y vos tenés básicamente el testimonio de lo que yo he vivido durante años y lo único que uno puede hacer es perseverar pero porque uno es mejor o peor no porque es básicamente esto es lo que tengo hoy y por ahí ese hoy es un año persevera yo estoy acá a ver qué me podés ofrecer porque yo no puedo con nada hoy buenísimo es lo que tengo el tema es que nos guiamos por esas expectativas ¿no? mundo imaginario mundo real idealismo que separa la idea de la realidad y nos vemos justamente en esa en esa contradicción constante y se nos genera obviamente mucha angustia en el medio ¿no? es inespecífica no sé bien por qué viene pero está exigencia perfección culpa y ahí hay un tema ¿no? sí todo un tema también pero ya tenemos un montón de temas para próximos videos ya te vamos a ir a uno encadena uno encadena a otro claro y se van se van juntando exactamente entonces yo creo que lo importante es que uno pueda o sea no relativizar la fe bueno vos decías exigencia con la fe ¿no? uno tiene que ser exigente una vez un sacerdote me dice me voy a confesar y me dice como que bueno no podés no reces y le llevo esto a mi director espiritual y me dice no eso no es así vos si no podés rezar tenés que rezar igual obviamente que no poniendo situaciones más extremas como te acabas de casar o te acabas de tener un pibe no dormís hace 25 días está bien bajá un cambio pero en general trata de igual forzarte a esa perseverancia para hacerlo ¿no? porque siempre una mejor una oración es mucho mejor que no hacerla entonces también ojo con la relativización exacto entonces bueno son dos minutos hago dos minutos no pero es que en realidad toca hacer el rosario completo bueno lo harás cuando puedas pero ahora hace algo antes que no hacer nada y eso es directamente extrapolable a cualquier acción humana como hablaba en el ejercicio o lo que sea ¿no? sí tiene que haber como un equilibrio ¿no? tratar de tenerlo más no nada de oración bueno si no puedo en un momento todo bueno tratar de decir lo que puedo en el momento y ese perseverar es clave ¿no? exacto exacto lo que puedo en el momento pero teniendo claro cuáles son las prioridades las prioridades bueno nuestra fe siempre son los sacramentos la posibilidad de estar lo más cerca de Dios y la oración entonces también ver eso como uno anda no voy a misa hace cuatro años pero voy a la comunidad todos los sábados bueno esperá algún sábado de última fijate y tratar de ir a la Eucaristía ¿no? bueno eso es algo que estaría bueno también como potenciar para que no nos quedemos solamente en la comodidad porque muchas veces es cómodo bueno me conecto al Zoom y listo bueno salí traté de ir a la parroquia de la vuelta de última hace un público de oración estaba fijando un llamado más a la acción ¿no? acción mata ansiedad acción mata miedo de ser humano perfecto me gustó eso también acción mata ansiedad y gato mata ideología ¿no? son como las dos acciones que tenemos ahí por lo tanto me parece que sustentados son lo real saliendo del imaginario uno puede tratar de ir acomodándose a eso con los errores que todos tenemos con las falencias que todos tenemos con lo que no nos sale pero también con lo que no sale para no siempre poner el ojo en aquello que me cuesta bueno a ver qué es lo que no me cuesta también ¿no? que es aquello que sí me sale y que tengo que quizás potenciar para salir de la rosca mental de lo mal ¿no? también fijarse más en la salud que en lo que está mal